Y la ley que me voy a explicar es que no sé por qué hay que ver la acción, pero no sé por qué hay que ver la acción. Pero es que no me has dicho, no me has dicho, no me has dicho, no me has dicho. No, 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 no.